Y estando el lechío de muerte Tú ni te acuerdas de mí Será porque nunca quisiste El amor que yo te di Será porque nunca quisiste El amor que te ofrecí ¿Por qué, por qué, por qué si yo te quise? ¿Por qué, por qué, por qué si yo te amaba? Espero que comprendas algún día Que el amor como la vida también se acaba Yo sé, yo sé, yo sé Que nunca pude Tocar tu corazón Que yo anhelaba Pero es que tú pareces Una piedra Tan dura Que nunca siente nada Te muerdo cuando te fuiste No se me va a olvidar Pues la traición que me hiciste Muy cara la has de pagar Maldito el día que tú naciste Y tú venirme a tocar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué si yo te quise? ¿Por qué, por qué, por qué si yo te amaba? Espero que comprendas algún día Que el amor como la vida también se acaba Yo sé, yo sé, yo sé Que nunca pude Tocar tu corazón Que yo anhelaba Pero es que tú pareces Una piedra Tan dura Que nunca siente nada Maldito el día que yo te amaba Maldito el día que yo te amaba Maldito el día que yo te amaba